Los Juegos Internacionales de Coros, también conocidos como las Olimpiadas del Canto, se celebraron del 10 al 20 de julio en Nueva Zelanda. En esta edición participaron más de 40 países en 49 categorías diferentes que van desde el pop y el jazz hasta el gospel y la música folk. China contó con el mayor equipo de la competición, incluyendo al coro Little Dolphin de Tianjin, cuyos artistas tienen discapacidades auditivas y utilizan el canto como terapia. Los chinos pueden ver que Nueva Zelanda es un país muy pacífico y que les da la bienvenida. Es la primera vez que Nueva Zelanda acoge esta competición en sus más de dos décadas de existencia. El evento contó con un desfile cultural de las distintas naciones participantes. La gente puede ver y apreciar la cultura de los demás. Es uno de los aspectos positivos de esta competición. Y como colofón a estos juegos, llegó la ceremonia de premios al estilo olímpico. Aunque para sus participantes, los momentos vividos son más importantes que las medallas. Es puro disfrute. No solo vienen para ganar, también pueden encontrarse con sus viejos amigos. Son todos como una gran comunidad.